¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes, llegamos al momento más esperado, la verdad, al menos más esperado que el deportes. Bueno, vamos a la información de los famosos y vamos a arrancar con lo que está pasando en el mundo de la farándula. Oigan, no muy buenas noticias el día de hoy y es que vamos a arrancar con esta noticia que estamos viendo justamente en pantalla, la muerte de la actriz Lili Aragón, que se va a conocer justamente el día de ayer, le platico que bueno, pues la actriz falleció este lunes a los ochenta y dos años de edad, así lo confirmaba justamente ayer la Asociación Nacional de Actores en ese comunicado que veíamos hace unos minutos en la pantalla. Bueno, recordar que Lili Aragón, aparte de su gran carrera artística, donde sin duda dejó pues una tremenda herencia a través de su trabajo, también en sus últimos años fue parte de esta asociación de la ANDA, donde fue secretaria general por muchos años del dos mil seis, si no recuerdo mal, al dos mil diez, también un puesto que bueno, le dio mucha polémica como todos los que han ocupado este tipo de puestos dentro de esta asociación, ahí estamos viendo la Asociación Nacional de Actores, lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lili Aragón de Rivero, quien fuera secretaria general de nuestro sindicato durante el periodo dos mil seis, dos mil diez, exacto como se lo había mencionado, nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos, descanse en paz. Y bueno, pues obviamente recordando un poco de su trabajo, como le mencionaba, tuvo una gran carrera dentro de la televisión, el teatro, el cine, algunos de sus personajes más famosos, sin duda dentro de Cuna de Lobos, que el día de ayer muchos recordaban justamente este personaje de Rosalía Mendoza, que bueno, pues sin duda sí fue muy, muy buen personaje dentro de esta famosa telenovela Cuna de Lobos, muchos famosos, obviamente, estuvieron lamentando la muerte de la actriz Lili Aragón, quien bueno, pues el día de hoy se estarán llevando a cabo los servicios fúnebres, su último adiós a la actriz allá en la Ciudad de México, como le menciono, muchos famosos estuvieron lamentando el deceso de la actriz, y por supuesto, brindando el pésame a sus familiares. Descanse en paz, la actriz Lili Aragón. Vamos a más información, y no tan buena información, y es que hablando de situaciones de salud, vamos con Juan Pablo Medina, este actor quien el día de ayer también ocupó los titulares, y no de buena manera, ¿por qué? Porque el día de ayer, pues, sorprendieron justamente con esta información, tras que se diera a conocer que el actor Juan Pablo Medina se encontraba hospitalizado debido a una trombosis. Su oficina de prensa explicó que ya se encuentra fuera de peligro, y en franca recuperación, esperando que en próximos días pueda abandonar el sanatorio donde se encuentra. En un comunicado que se lanzó el día de ayer, se leía, su estado de salud es muy bueno, sí tuvo un momento crítico, pero ya está muy bien, está recuperado, está fuera de terapia intensiva, estamos contentos con su recuperación. Aquí la nota también, lo que ayer se daba a conocer, y lo que obviamente nos tiene, pues, pendiendo de un hilo, es una situación que se mencionaba, que decían que aparentemente, debido a esta trombosis, el actor había sufrido una amputación de una de sus piernas. El día de ayer, este rumor fue muy grande, lo compartieron muchos medios de comunicación, se le preguntó a su mánager, y se dijo que ese punto no se iba a tocar, pero que había información que tendría que ser tocado por la familia, mientras tanto, pedían respeto. Esto obviamente también generó que muchas personas dijeran redes sociales, pero no se está negando, sin embargo, se está diciendo que hay un punto que la familia lo tendrá que hablar. No se ha confirmado, no se ha desmentido, pero sin duda creo que es esa parte de la nota que está pendiente el día de ayer, como lo mencionamos, obviamente diciéndolo sin ningún tipo de morbo, pero sí, ayer la gente estaba preguntando en redes sociales después de que la primera información decía que debido a esta trombosis, el actor había sufrido una amputación de pierna, había muchos dimes y directos, obviamente, pues, comentarios que no están basados en alguna situación real, pero bueno, esperaremos justamente alguna declaración extra de la familia del actor, mientras tanto, solamente se dio este comunicado algo escueto el día de ayer por parte de la casa representante del actor Juan Pablo Medina. Ahí está la información de los espectáculos, por supuesto, deseando que le vaya bien y esperando más información el día de hoy. Es la información de los espectáculos en este martes que tenga usted un excelente día.